Tengo un asunto pendiente contigo. ¡Ey, ey, ey, ey! Nadie te dijo que te podía sentar. Muy bien, Agustín. Por fin estás entendiendo tu lugar. Y espero que sea algo que nunca se te olvide. Dígame qué se le ofrece. Ay, Agustín. Mira, yo quiero que tengas muy claro. Que entre tú y yo no puede haber ningún tipo de competencia. Simplemente porque soy muy superior a ti. Permítame diferir, licenciado Chavero. Apenas nos estamos conociendo. Si fuera tan buen abogado como presume, sabría que no está bien estar haciendo suposiciones. A mí no me parece una suposición. Que te hayas atrevido a decirle a mi futura mujer que la querías. Entonces la competencia a la que se refiere es por ella. Mira, Agustín. Te vuelves a acercar a Olga y te lo juro que yo te destruyo. ¿Está claro? No me deja de halagar que se preocupe por esta situación. Olga jamás. Óyelo bien, jamás. Se fijaría en ti. Creo que no conoce muy bien a su futura esposa, licenciado. Yo he visto pasar a muchos como usted en la vida de Olga. Y de todos ellos, el único que ha permanecido cerca de ella he sido yo. No te desaires de grandeza, ¿eh? Gato. Porque tú has estado alrededor de ella porque eres el empleado de su papá. Lógica, mijo. Si así lo quiere ver, está bien. Pero deje que conozca mejor a la familia Ancira y terminará por darse cuenta de lo importante que soy para ellos. Y si no, tiene nada más que decir. Con permiso, licenciado. A ver, doctor, ¿no cree usted que es un poco tarde para venir aquí a mi oficina y hacer las recomendaciones a mi señora y a mí sobre el matrimonio de mi hija que está a punto de suceder dentro de dos días? Como le explicaba a doña Mercedes. Gracias, licenciado. Hasta ayer yo no sabía quién era el novio de su hija. Entiendo que usted confíe en él. No, 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 no. A ver, no se trata de confianza, sino de conocimiento. Yo sé muy bien quién es, de qué es capaz y confío en él. Rómulo, deja que el doctor termine de hablar. Es muy simple. Procuren que la luna de miel sea lo más breve y lo más cercana posible a ustedes. Ay, doctor, usted es mejor que nadie. Debería de saber que su hija no tiene nada de simple. Tiene planeado, secundada aquí por su madre, obviamente, viajar a Bali, a Tahití, a Singapur y un larguísimo, etcétera. Entonces, explíqueme por qué tendría que decirle a mi hija algo que seguramente la va a alterar y yo voy a tener que calmarla. Mire, el noviazgo de ellos fue muy corto y tuvo una interrupción muy traumática que terminó con su hija en una clínica. ¿Usted cree que pueda pasar algo semejante durante la luna de miedo, doctor? Señora, yo no creo nada. Simplemente digo que sí puede tener más control teniéndola cerca. Ya luego, cuando el matrimonio se estabilice, ellos pueden hacer una segunda luna de miel más a su gusto. Además, hay que tomar en cuenta el otro problema, el de hace dos años. No se preocupe. no lo hemos olvidado. Yo estoy totalmente de acuerdo, doctor, pero va a ser muy difícil que Olga acepte. A ver, tranquilos los dos, ya llegué yo a resolverle sus problemas. Sé muy bien quién va a ayudarnos en todo esto. Así es que... Gracias. Quiero estar solo para resolver esto. ¿Ya decidiste dónde vas a ir del luna de miel? Siempre dije que quería ir a Bali, a Samoa, pero yo creo que vamos a terminar en Tahiti. Qué romántico. Porque aunque conozcas todos esos lugares, no es lo mismo que vayas con tu esposo. Ay, amiga, y qué bueno que las conoces. ¿Para qué no dejes que Patricia sea el guía de turistas? Imagínate que te lleve de shopping a donde uno va a patinar. Qué bueno. Oye, lo que dijo esa vez de Nueva York fue porque estaba muy nervioso, ¿no? Porque no conozco. Ay, claro. Pobrecito. Era la primera vez que las conocía y ustedes fueron tan groseras que casi tronamos por su culpa, amigas. Pero bueno, no se les hizo, así que hasta nos vamos a casar. Y van a ser muy felices, Olga. Ay, amiga, una cosa sí te voy a decir. Te la vas a pasar encerrada en tu luna de miel porque te conozco perfecto. Ay, amiga, nada más no vayas a regresar embarazada. Ay, no digas sonteres. Ay, no nada más hermoso en la vida de una mujer que tener un hijo con el amor de su vida. Ay, váyate. Y mejor si abrimos los regalos. Vaya, hasta que alguien dé una buena idea. Chicas, vamos a abrir los regalos. El mío es el más bonito, amiga. El mío es el mejor. ¿Cancelada? ¿Nuestra luna de miel queda cancelada? ¿Por qué, señor? Cancelada no, nada más se pospone. ¿Y por qué? Por recomendaciones del terapeuta de mi hija. Bueno, y por insistencia de mi patrona, mi esposa. Señor, ¿usted tiene una idea de lo que va a decir Olga? ¿Usted la conoce? No, pero luego me platicas porque tú se lo vas a decir. Eres abogado, Patricio, invéntale algo, convéncela como si estuvieras en un tribunal. Tú eres el mejor para eso. Propone que se vayan unos días a mi casa de Acapulco. ¿Cómo ves? Licenciado Chavero, tome las riendas de su mujer. Invéntale algo. Mi hija le cree todo. Ya, después viene la luna de miel en serio. Ya se van a donde quieran. Yo pago. Pero, Rómulo, por favor, ¿qué le digo? Bueno, ¿cómo qué le digo? Gánate tu sueldo, gánate tu oficina que tienes ahí. Sé creativo y ponte con ella. Nada más que si la haces enojar, a lo mejor no hay boda. Y ahora sí me disculpas. Tengo un compromiso realmente importante. oye, mamá, ¿te lo viste? No, 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 hijo, pasa, pasa. Perdón que te moleste, ma. Se le cayó un botón a mi bata y la puedes enseñar a ponérselo. Ay, no, hijo, ¿cómo crees? Dámela, yo se lo pongo. Gracias, aquí, dime. ¿Cuál es? ¿Dónde está él? Ma, deja de lastimarte, mamá. No es eso, hijo. Es que tu hermano salió muy guapo en esa foto y yo lo estaba viendo. Mira, si tantas ganas tienes de ir a su boda, dímelo tal cual. Ya veremos qué se hace para que estés ahí presente. No, hijo, no, no, la verdad no quiero ir. ¿De verdad? Sí. Mira, déjame tu bata y tú ya vete a dormir, por favor. Tú también ya duérmete, ¿ok? Hasta mañana, mamá. Hasta mañana, hijo. ¿Qué pasó con nuestros planes de viajar a los mares del sur? Mis amigas me van a comer vivas si se enteran que pasé mi luna de miel en Caleta. Mi amor, a ver, calmate, chiquita. Mira, escúchame. En primer lugar, la opinión de tus amigas no debería importarte, sino nuestra felicidad, chiquita. Y en segundo, es un favor especial para mí. Yo te lo estoy pidiendo, mi amor, es que de verdad no te entiendo. Y explícamelo porque estoy al borde ya de que me dé algo. Mira, mi amor, lo que pasa es que las mejores vacaciones de mi infancia, yo las pasé ahí con mis papás. Mira, Acapulco está lleno de bellos recuerdos para mí. Yo juré que algún día regresaría con el gran y único amor de mi vida. Y ese, mi amor, eres tú. Anda. Acapulco está lleno de buenos recuerdos para ti. ¿Es en serio? Sí, mi amor, totalmente en serio. Pero es que, mi amor, mejor vamos a construir nuestros propios recuerdos. No sé, a Acapulco podemos ir cualquier fin de semana. Mi amor, pero este es nuestro primer viaje juntos. Déjame compartirlo contigo, este lugar tan mágico, especial para mí. Ay, es que no sé, yo había soñado con otra cosa para nuestra luna de miel. Bueno, es que hay algo más. ¿Qué? Tu papá acaba de darme la coordinación de asuntos legales del bufete, mi amor. Y yo quiero demostrarle que sé trabajar. Así que no quiero que pasemos mucho tiempo lejos de nuestras responsabilidades, mi amor. Pues sí, pero es que yo me había hecho muchas ilusiones de ir contigo a Tailandia. Sí, mi amor, y vamos a ir a ese viaje a los que tú quieras. Pero tú y yo vamos a estar juntos toda una vida. Y ya que estemos bien establecidos, pues vamos a ese viaje y a donde quieras. ¿Sí? Bueno, está bien. Nada más porque me estás viendo así, ¿eh? No, mi amor. Te quiero. Bueno, ya vámonos que tus papás quieren llevarnos a conocer la que va a ser nuestra casa. Ay, no, es en serio. Ay, no, no puedo creer. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.